Hoy, por norma y por ley, nuestra gestión municipal ha tenido bien convocar a un cabildo abierto para dar cuenta a la población de nuestro distrito, cómo se encontró la municipalidad al término de la gestión anterior. Igualmente, también, dar cuenta del avance de los primeros 100 días y en el mes de abril. Todos sabemos la situación política y económica que atraviesa nuestro querido Perú. Sin embargo, la experiencia nuestra y el trabajo de un buen equipo de funcionarios estamos avanzando todos con un solo equipo para que nuestra población finalmente nos pueda evaluar. Hoy, en esta asamblea pública, esperamos que el pueblo evalúe nuestra gestión a la fecha asimismo también esperamos la participación de las sugerencias que nos pueden dar. El trabajo de hoy, de una gestión, no solo es el alcalde y los regidores y el equipo técnico. Hoy, una gestión municipal lo compone el pueblo también. Y por eso saludo la presencia del candidato de ustedes en esta noche porque quiero recibir de ustedes las sugerencias para poder hacer una mejor gestión municipal en bien de nuestro distrito de Laguna de Bocopio. Muchas gracias y dejo apertura a la Asamblea Popular. Gracias. Muchas gracias, profesor Segundo Castillo. Hoy, en base a la ordenanza municipal número 06-2023 de la Municipalidad Distrital de Lagunas, Consejo Municipal, reglamenta la realización de los cabildos abiertos en el distrito basado en la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. El mecanismo a realizar se va a presentar el equipo técnico, tres minutos para consultar o hacer una aportación, tres minutos para que responda el titular y un minuto de réplica en caso no hubiese. A continuación, estimados amigos, va a exponer proceso de transferencia de gestión y estado situacional, financiero y administrativo a cargo del gerente municipal Wilson Díaz Valdera, a quien lo invitamos y también lo recibimos con fuertes aplausos. Gracias. Gracias. Hola. Bien. Señor alcalde del Distrito de Lagunas, señores regidores, señores funcionarios, público en general. El día de hoy es un momento importante para todos ustedes porque se va a conocer el estado situacional en que encontramos la entidad municipal. Voy a tratar de ser conciso, voy a tratar de ser breve para que ustedes también puedan entenderme y puedan saber cuál es el concepto de cada uno de todo lo que le voy a exponer en este momento. Por favor, las diapositivas, quien está a cargo, si me puede... Ahí, exactamente. Bueno, para conocimiento, en el año 2022, exactamente el día 22 de noviembre, se dio por instalada la comisión de transferencia entre el equipo técnico entrante y el equipo técnico saliente, el cual acordaron que el inicio del cronograma para la transferencia se debería realizar o se realizó el 28 de noviembre del año pasado hasta el 28 de diciembre del mismo año, el cual se firmó el acta definitiva y se pusieron las observaciones y todo lo que se encontró la situación financiera y administrativa de la gestión 2019-2022, que como ustedes saben, estuvo a cargo, en primer lugar, del señor exalcalde y, posteriormente, la exalcaldesa. ¿No? Ustedes ya tienen conocimiento. ¿Podría pasar por ahora por sí? A la próxima. A ver, para que puedan tener conocimiento, la entidad municipal, como toda entidad municipal, tiene ingresos y estos ingresos tienen que ser de pleno conocimiento de cada uno de ustedes. Como ustedes podrán ver en la diapositiva, tenemos 19 rubros que son ingresos netamente municipales y que se subdividen en dos gastos. Y se los digo esto para que ustedes me van a escuchar en el transcurso de la exposición, que es el gasto corriente, el gasto corriente que es el gasto de pago de planilla de trabajadores, compra de bienes y servicios, u otros gastos que la municipalidad tiene a lo largo del año fiscal. Y el gasto de inversión, el gasto de inversión es aquel gasto que se realiza en obras públicas o en la elaboración de expedientes, perfiles o fichas técnicas. Es para que ustedes sepan porque a lo largo de la exposición me lo van a escuchar. Como ustedes podrán observar, tenemos 19 ingresos. El primer ingreso es el recurso ordinario. Mayormente, ese presupuesto llega del gobierno central cuando la entidad municipal a través de su gestión financia alguna obra pública. Y como ustedes podrán observar, entre el año 2019 y en el año 2022 ha llegado a la suma de 12.407.267 soles. Eso es lo que ha llevado del gobierno central en la gestión anterior. Tenemos otro rubro, el común, el que todos conocemos, el FON común, el que a través de la recaudación de la SUNAP nos llega un porcentaje a cada entidad municipal de acuerdo a la tipología de cada entidad municipal. Y como podrán ustedes observar en el cuadro de FON común, entre el año 2019 y el año 2022 ha ingresado un monto de 9.7.988 soles. Tenemos otro rubro importante también que es el de impuestos municipales. Los impuestos municipales son aquellos ingresos que ustedes pagan como contribuyentes de un impuesto predial y no solamente una persona natural, sino también una persona jurídica. Como ustedes podrán observar dentro de ese rubro tenemos un monto recaudado de la gestión anterior de 2.212.880 nuevos soles. Eso es lo que ha ingresado en la gestión anterior. Tenemos el rubro 9. Los recursos directamente recaudados. ¿Qué son esos recursos? Son los recursos de sus arbitrios de lo que es de limpieza pública, parques y jardines u otras tasas o conceptos que ustedes los pobladores cancelan. ¿Cuánto ha ingresado en la municipalidad en el año 2019-2022? 804.880 nuevos soles. Donaciones y transferencias son ingresos que también nos envía el gobierno regional, como ustedes, perdón, gobierno nacional. Como ustedes podrán observar, estamos hablando de la suma de 199.026 nuevos soles. Dentro del rubro 18 se existen sus cuentas que también nosotros tenemos esos ingresos. Como por ejemplo tenemos el canon minero, bueno, que no hay mucha recaudación ahí, que son 543 soles. Tenemos el canon forestal que ha llegado a 45 soles. Tenemos las regalías mineras. Bueno, lamentablemente el departamento de La Valleque no es catalogado como un departamento que tenga un canon minero como otros departamentos, pero sin embargo no llega a algo, ¿no? Como pueden observar, tenemos el voto de 10.342 nuevos soles. Un importante ingreso es el renta de aduanas, señores, que nos envía a través de la SUNAT el gobierno nacional y como podemos ver estamos hablando de una suma importante de 578.181 nuevos soles. Tenemos el plan de incentivos. ¿Qué es el plan de incentivos? El plan de incentivos son metas que el gobierno nacional da a las municipalidades para que al cumplirlas durante todo el año fiscal nos van a dar una retribución económica, una compensación a la buena gestión administrativa que tengamos. Y si nosotros cumplimos al 100% esas metas inclusive nos dan un bono de reconocimiento. durante el año 2019 y 2022 la municipalidad ha recibido 758.653 nuevos soles en cumplimiento de metas. En el cano pesquero 389 soles y en los recursos por operaciones oficiales de crédito que también son ingresos de ingresos que nos da el gobierno nacional para una obra gestionada por las autoridades de ese entonces que ha llegado a un monto de 10 millones 57 mil 517 soles. Como monto total de todos los ingresos de la gestión pasada estamos hablando de 36 millones 37 mil 711 nuevos soles. Eso es lo que ha llegado de presupuesto entre el año 2019 y 2022. Podría pasar por ahora. Como podrán ustedes observar en el resumen que les he hecho tenemos el FOMUM que ya les he manifestado hemos recibido una transferencia o han recibido una transferencia en la gestión anterior de 9 millones 988 soles de los cuales señores el FOMUM según establecido a través de sesión de consejo está catalogado en dos partes 70% para gasto corriente que ya les indiqué que es lo que significa y el 30% para gasto de inversión o sea para la ejecución de obras el 70% corresponde al monto de 6 millones 305 mil 591.60 y el 30% de gasto de inversión que se debió gastar en la ejecución de obras en obras en beneficio del pueblo es 2 millones 702 mil 796.40 soles eso es lo que se debió gastar en el año 2019 al 2022 de todo el FOMUMUM que ustedes reciben señor gerente disculpe hay un error de digitación entonces ahí porque dice 2023 3 sí sí perdón eso es el 2022 ha habido un error de digitación sí perdón va a ser la siguiente en impuestos municipales y valga la redundancia también el error que ha habido ahí se obtuvo en el 2019 2022 el monto de 2 millones 212 mil 880 soles de los cuales de esos impuestos municipales que se recaudaron sólo 121 mil 694 se destinaron a ejecución de obras o elaboración de expedientes o elaboración de perfiles y la cantidad de 2 millones 91 mil soles 91 mil 185 97 soles se gastó en gasto corriente pasamos por favor al siguiente recuadro dentro de los recursos directamente recaudados tuvimos una cantidad como ya le he mencionado 804 mil 880 nuevos soles y el 100% así el 100% ha sido destinado para gasto corriente es decir nada para inversión nada para obras nada para expediente técnico nada para perfil nada para fichas en el rubro 18 renta de aduana un monte importante 578 mil 181 soles las cuales fueron distribuidas el 20% y mantenimiento de proyectos que son 115 mil 636 punto 20 elaboración de perfiles que fueron 28 mil 909 soles y el 75% para ejecución de proyectos que fueron 433 mil 635 punto 75 lo que indica que todos los 578 mil 181 fueron invertidos en proyectos en elaboración de expedientes técnicos y perfiles en su totalidad el siguiente rubro el plan de incentivos el que ya lo mencioné de las metas que gana cada municipalidad por su cumplimiento que llegó 758 mil 653 de los cuales 227 mil 220.52 se destinó para el gasto de inversión ejecución de proyectos y la cantidad de 531 mil 432.48 gasto corriente como podré usted observar tenemos los porcentajes de los gastos de los gastos de cada rubro en el total de lo que se ha mencionado anteriormente pasa el siguiente por favor en los recursos ordinarios en los presupuestos transferidos por el gobierno central ha llegado actividades de emergencia que fue pues por el tema del COVID llegó 100 mil nuevos soles se gastó los 100 mil nuevos soles en gasto corriente llegó de un proyecto 3 millones 239 mil 654 soles se gastó en inversión para lo que fue transferido hubo una cantidad de inversiones 1 millón 436 mil 305 igual también se ejecutó en dicho proyecto que ya más adelante lo voy a exponer o el alcalde también en los avances que va a indicar igual nuevamente llegó 6 millones 555 mil 892 también para una ejecución de un proyecto de inversión a través de la transferencia del gobierno central en el programa de incentivos 61 mil 027 soles en las medidas extraordinarias de emergencia por el COVID que también llegó 217 mil 148 soles un apoyo extraordinario también llegó por el tema del COVID 369 mil 985 soles pues en el programa vaso de leche que siempre llega a lo largo de los años que son 327 mil 256 nuevos soles lo que hace un total de 12 millones 407 mil 267 nuevos soles que ha llegado a través del gobierno central a la municipalidad distrital de la luna en el gasto del Fundo Común como les dije anteriormente se divide en dos 70% para gasto corriente y el 30% para gasto de inversión aquí el detalle nos llegó 2 millones en el Fundo Común había 9 millones de esos 9 millones el 30% como lo he manifestado debió gastarse en gasto de inversión o sea 2 millones 702 mil 396.40 de ese gasto de inversión solamente la gestión anterior ha gastado 988 mil 778.65 menos del 30% y ahí es una falta totalmente grave porque ya está estipulado por normativa y está ratificado por sesión de consejo quiere decir que casi un millón 168 mil 769.40 nuevos soles no se han gastado en proyectos de inversión ¿en qué se han gastado? en gasto corriente en gasto corriente planillas compras de bienes y servicios locadores consultores pero menos una hora de inversión que genere un beneficio para ustedes y eso esas irregularidades ya fueron puestas a conocimiento de la Contraloría General de la República que ya va a hacer la investigación correspondiente de las supuestas irregularidades y puedan tomar cartas en el asunto sobre los que resulten responsables igualmente en renta de aduanas hay un gasto de inversión de 437 mil 635.75 de los cuales solamente se ha gastado en inversión 105 mil 400 soles existe una diferencia de 403 mil 1147.75 lo cual fue gastado como si fuera gasto corriente otra irregularidad más de la gestión anterior que no teniendo en cuenta el porcentaje que se debe tomar valga la redundancia para poder hacer un proyecto de inversión en el programa de incentivos en el programa de incentivos tú puedes hacer los gastos por dos cosas el programa de incentivos que te manda el Estado lo puedes gastar en inversión o lo puedes gastar en las mismas metas que ustedes están implementando para poder cumplirlas cada año fiscal sin embargo se ha gastado 443 mil 866.48 en gasto corriente y 186 mil 558.74 en proyectos de inversión prácticamente casi el 20% del total se ha gastado el gasto de inversión e incluso han dejado un saldo de 40 mil 661.78 soles o sea dejan todavía saldo para el próximo año no gastan todo lo que deberían gastar para que puedan beneficiar al pueblo del distrito de la bueno en los gastos de transferencia por recursos de operaciones oficiales de crédito como ya les dije son dinero que viene del Estado ha llegado se han ejecutado las obras y ha llegado un monto de 10 millones 57 mil 517 nuevos soles bueno ahí está todo normal en qué se ha gastado todo este año como les dije el gasto corriente dentro del gasto corriente están las planillas del trabajador nombrado contratado etcétera y se ha gastado durante los cuatro años un millón 357 mil 629 soles en gasto de planilla de personal administrativo se ha nombrado o sea contratado el siguiente por favor en combustible en combustible a lo largo de los cuatro años se ha gastado 646 mil 193 nuevos soles en compra de bienes u otros servicios 611 mil 500 ahí por favor ahí está ¿no? el que sigue por favor no es el otro exactamente 611 mil 566 soles el siguiente y acá lo el siguiente por favor y acá sí fíjense ustedes señores pobladores en cuatro años cancelados en servicios profesionales y técnicos vean el mundo 4 millones 409 mil 717 nuevos soles o sea se ha gastado tanto en contratación de consultores de otro tipo de personal y no se ha podido invertir en proyectos de inversión que tanto necesita el pueblo de Laguna por favor el siguiente en los contratos de administración de servicios que es el contrato de personal también contratado 688 mil 591 y ahí termina todo lo que son los gastos de los rubros que lo he mencionado tenemos deudas así como la municipalidad tiene ingresos tiene activos también tiene pasivos ¿cuáles son los pasivos? que nos han dejado la gestión anterior una deuda con la SUNAC que es de 641 mil 32 nuevos soles que tenemos que pagarlo con todos los ingresos que nos vienen tenemos que pagarlo sí o sí tenemos que pagar tenemos el programa Lugar y Perú 405 mil 313 punto ochenta y tres soles y liquidación de beneficios sociales de personal que ha cesado que bueno lamentablemente la municipalidad no cuenta con recursos para pagarles en su totalidad pero sí lo está pagando fraccionadamente cumpliendo con ellos es el monto de 199 mil 360 punto 12 soles que viene encaselando de manera programada pero se los hago informar porque es un pasivo de la municipalidad y es importante que ustedes también lo sepan deudas por cobrar tenemos el impuesto predial el impuesto predial es lo que pagan los contribuyentes como les dije de persona natural o persona jurídica cuánto están debiendo y cuánto es por cobrar 3 millones 868 mil 460 soles en impuesto predial y en arbitros municipales 151 mil 342 cuáles son los contribuyentes que tienen mayor deuda lo pueden observar ahí universidad las peruanas rm packing service sac break american sac y la empresa agroindustrial ocupe sac son los mayores contribuyentes no he podido toda la relación porque creo que es lo más importante son los que están debiendo bueno bueno eso es todo en cuanto a la situación financiera ahora voy a hablar lo que dentro de lo que se ha observado y de lo que la transferencia que hemos recabado documentación podemos pasar al siguiente diapositiva por favor los encargos internos los encargos internos y viáticos son aquellos montos de dinero que se le entrega a un funcionario a un servidor público a una autoridad en este caso el alcalde para que puedan gestionar para que puedan ir de un lugar a otro y se les da para sus gastos que son de su naturaleza como funcionarios dentro de ese monto son 42.392.15 que no han sido rendidos que se les ha dado pero tienen que rendirlo en qué en qué es lo que han gastado porque cada sol tiene que rendirse y dentro de todos los funcionarios y servidores públicos a quien se le han otorgado tenemos a la ex alcaldesa la señora Estefania Álvarez Oliva que hasta la fecha no ha rendido 3.225 nuevos solos este hecho irregular también ya ha sido derivado de la Contraloría General de la República para que tome cartas en el asunto no podemos nosotros dejar rendir aunque sea un sol porque es dinero del pueblo es dinero del Estado pase por favor bueno está la relación ahí de los que están omisos en rendir y ahí está la la suma total pase por favor ahí sumado las dos hacen 42.398.15 nuevos solos la siguiente por favor en la oficina de abastecimiento y control patrimonial se han encontrado varios hechos irregulares como por ejemplo el programa vaso de leche el programa vaso de leche tiene que ser licitado un año antes de recibido el producto es decir debió licitarse en el año 2022 para que nuestras madres puedan recibirlo desde enero del siguiente año o sea desde el 2023 sin embargo la gestión anterior no hizo esa licitación y que ha conllevado un desabastecimiento en los tres primeros meses enero febrero y marzo y los perjudicados son nuestras madres y nuestros niños que ha conllevado a ello que nosotros dada la emergencia de desabastecimiento tuvimos que atender y hacer la licitación correspondiente la cual ya fue entregado a la buena pro y ahora nuestros niños nuestros jóvenes y nuestras madres pueden recibir el programa que tanto necesitan hecho irregular que también ha sido de conocimiento a la Contraloría General de la República así mismo nos encontramos desabastecidos del combustible un elemento necesario ¿para qué? para el recojo de residuos sólidos para la atención de seguridad ciudadana y para todos los vehículos que trabajan en favor de la población nos dejaron desabastecidos al igual que el programa Vás o de Leche pero también esa situación adversa lo hemos solucionado y hemos hecho el proceso de licitación la cual también ya encuentra con buena pro y que también esto hecho irregular ha sido de conocimiento a la Contraloría General de la República pase por favor al hecho número 3 en el hecho número 3 es un informe de la Contraloría que nos llegó hace un par de meses donde encontró un hecho irregular en un proceso de licitación que se llevó a cabo para la ejecución e instalación del servicio de agua y potable y alcantarillado del Centro Poblado Pueblo Libre que si bien es cierto esa obra ya fue ejecutada ya fue liquidada está en operatividad sin embargo durante el proceso de selección perdón hubo una irregularidad la cual fue puesta de conocimiento a nuestra entidad y nosotros hemos hecho las situaciones adversas que hemos ido informando a la Contraloría para que se esclarece este hecho y puedan si hubiera responsables llegar hasta el fondo del asunto porque eso es lo que se quiere que se sepa la verdad la transparencia de cuando no hace un proceso de selección en el hecho número 4 por favor en el hecho número 4 como ustedes podrán tener conocimiento se ejecutó la construcción de la infraestructura el mejoramiento de la infraestructura del colegio primario y secundario de UCUPE ahí hubo una construcción se concluyó pero no se concluyó bien porque si bien es cierto había un contrato entre la empresa constructora y la entidad hay una unidad ejecutora o una área usuaria quien recibe ese bien y quien es la gerencia regional de educación de la Valleca y por una mala recepción porque hay observaciones que hay por levantar la gerencia regional de educación de la Valleca no quiere recepcionar la obra justamente por una mala recepción y por observaciones de infraestructura como se llama técnicamente vicios ocultos que nosotros hemos comunicado a la empresa contratista a efectos de poder subsanar y levantar esas observaciones sin embargo dentro de ese dentro de esa ejecución había también una partida de 167 mil soles que desde el año 2020 no se ha ejecutado que es para la adquisición de equipamiento del taller de electricidad y el equipamiento del taller de carpintería gracias a Dios señores que ese dinero de 167 mil soles no lo hemos perdido porque el Estado que hace si no lo licitas si no lo quieres ya pues devuélvelo para que pues si eres ineficaz eres ineficiente pero gracias a Dios ya lo hemos licitado está en proceso de licitación y nuestros alumnos van a tener en algún momento su taller de electricidad y su taller de carpintería como debe de ser pero eso no quiere decir que nosotros ya tomamos acciones legales respecto a la mala recepción de esa obra porque debió advertirse antes de y no después de y por eso que ahora nuestros alumnos no pueden utilizar todo el área solamente están utilizando parte de ella y eso téngalo por seguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias a efecto de dar solución a este tan fatídico problema que nos aqueja desde el año 2020 aquí hay otra regularidad que hemos encontrado en la oficina de abastecimiento de logística que comúnmente se llama es que no hay un inventario físico de bienes y eso es obligatorio en toda entidad y que la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas siempre indica porque cuando uno ingresa no sabemos con qué bienes contamos se desaparecen se pierden nadie sabe y todo se lava las manos y nadie sabe nada es por eso que han omitido este ingreso que se debe de hacer que todos los bienes se han ingresado a un aplicativo para que tanto la entidad como los órganos desconcentrados y los órganos que son los supervisores y fiscalizadores sepan con qué bienes contamos es importante la transparencia y es otro hecho irregular que ya hemos puesto a conocimiento de la Contraloría y que nosotros ahora ya lo estamos implementando con nuestro equipo técnico en abastecimiento estamos ya tratando de ingresar toda esa información a efecto de que nuestros bienes sean debidamente resguardados y tenidos en custodia y otro y otro trámite importante es que todo proceso de selección de todas las obras que se hayan ejecutado deben tener un control posterior es decir fiscalizados posteriormente y eso es lo que no se ha hecho en la gestión anterior han hecho el proceso de selección y ahí quedó todo todo bonito todo bien se tiene que fiscalizar para que aquellas personas que postulan a ejecutar una obra puedan presentar información falsa y para eso está la ejecución posterior o el control posterior perdón para que podamos saber a ciencia cierta si la empresa que ha ganado ha presentado su documentación correcta pero esta vez nosotros lo estamos implementando para poder observar si toda la documentación de los contratistas que han ejecutado todas las obras del año 2019 y 2020 tengan su currículo como se dice de manera correcta es otro hecho regular que también hemos hecho de conocimiento a la Contraloría General de la República ahí está toda la relación de procesos que se ha llevado durante el 2019 y 2020 durante la transferencia nos nos entregaron maquinarias y vehículos como podrán ustedes observar nos entregaron una camioneta que es la camioneta de seguridad ciudadana de placa EAE 669 operativa el volquete de placa EAE 776 bueno de regular conservación pero igual operativa el volquete de placa EGK 955 también operativa una cisterna que también actualmente se encuentra operativa dos motos lineales rojas marca Honda también operativas tres motos lineales las cuales pertenecen a seguridad ciudadana de las cuales dos de ellas están operativas y una inoperativa una moto lineal la cual se encuentra asignado a la gerencia de servicios municipales también operativa tres motocargueras de las tres solamente una nos entregaron operativas las dos prácticamente están en servidas dentro de la donación que nos hace a través del INAVIP tenemos un camión furgón que ustedes lo ven constantemente de placa TOE 82 también operativa y acá algo resaltante un automóvil placa AG 99 perdón B965 como ustedes podrán ver en la fotografía el 6 de diciembre del 2022 o sea del año pasado cuando fue la transferencia me apersoné al taller de mecánica donde supuestamente lo habían llevado el auto donado en beneficio de la población en beneficio de la entidad para que sea reparado y en esas condiciones es como se encontró en un taller del distrito de la Victoria me apersoné y hablé con el encargado y me dijo que lo tenían desde hace aproximadamente más de un año se levantó el acta correspondiente y se hizo la observación en el acta de transferencia pero ya culminada de ella el 28 de diciembre ya aparece acá en la municipalidad por Obrigracia que ya supuestamente se había reparado y un gasto de 13 mil nuevos soles el cual ya también se puso de conocimiento a la Contraloría General de la República de este hecho irregular y que hasta el día de hoy lo tenemos inoperativa a pesar del gasto que se hizo es un hecho que es lamentable pero que ustedes tienen que saber la moto liberadora un hecho importante un hecho lamentable que hasta el día de hoy no aparece al momento de solicitar la carpeta fiscal de la denuncia correspondiente lamentablemente no se había realizado más que una sola diligencia la de una constatación en la ciudad de Chepén y ahí había quedado todo una inacción total por parte del departamento de la oficina de asesoría jurídica de la gestión anterior o sea presentó su denuncia ya que el fiscal vea si investiga o no no se dio el interés de ver de verificar de solicitar de exigir a la fiscalía para que tome cartas en el asunto de una manera correcta es por eso que nosotros al tomar conocimiento nos apersonamos solicitamos el expediente de la copia certificada de la carpeta fiscal porque aquí en la municipalidad no habíamos encontrado solamente algunas copias presentamos la documentación que la moto niveladora si pertenecía a la municipalidad solicitamos que se haga una nueva diligencia de inspección solicitamos que la declaración de los testigos de los imputados y de los que resulten responsables se llamen para que puedan declarar exigimos el fiscal inactivo ante ello señores hemos creído conveniente quejar ante la oficina desconcentrada de control interno del ministerio público al fiscal de Cayalti donde se encuentra la moto niveladora y hemos solicitado también que esa carpeta fiscal no debe estar en ese órgano competente sino en la fiscalía anticorrupción donde debe ser porque créanme señores que una vez esa carpeta llegada a la fiscalía anticorrupción otra va a ser el destino de esa moto niveladora que nosotros tenemos la esperanza y la convicción y la seguridad de que vamos a recuperar ese bien que ustedes tanto necesitan porque en este tiempo de emergencia que hemos sufrido por el ciclón Yapu cuánto hemos necesitado de esa moto niveladora y creo que el alcalde siempre nos dice que tenemos prioridad esa carpeta fiscal y creo que vamos a llegar a un buen puerto en la siguiente foto como ustedes podrán ver la queja que hemos hecho al fiscal ya se ha abierto el procedimiento disciplinario y paralelo a ello nosotros seguimos en el transcurso de la investigación para recuperar esa moto niveladora en la oficina de gestión de recursos humanos también hemos encontrado hechos que nos parecen irregulares como por ejemplo nosotros cuando contratamos a un personal a través de un contrato de administración de servicios tenemos que hacerlo público tenemos que hacerlo que las personas vengan con su currículo vengan y puedan postular sin embargo hemos advertido que de los expedientes de contratación de estos servicios suponemos que al no encontrar esos indicios o esos expedientes lo han hecho de manera parcializada creo que eso no debe de ser hay que ser transparentes y la persona que se encuentra preparada la que tiene un currículo que pueda obtener el trabajo debe estar para que pueda ayudar a la creación sin embargo este hecho irregular ya ha sido constatado incluso en el acta de transferencia lo hemos hecho lo hemos puesto literalmente la irregularidad detectada y también ha sido puesta de conocimiento la Contraloría General de la República igualmente en otros contratos de régimen laboral como son de la actividad privada igual de la misma forma que la anterior no se ha seguido el procedimiento correspondiente para la contratación del mismo hecho irregular también puesta de conocimiento de la Contraloría General de la República aquí en la situación adversa número 3 esto es importante señor nosotros sabemos que cuando nosotros dejamos de trabajar en una entidad presentamos nuestra carta de renuncia o esperamos el término de nuestro contrato y después de ello nosotros solicitamos que nos paguen nuestros beneficios laborales como la ley corresponde hasta ahí todo bien pero ¿qué pasó acá? que no terminaba la gestión no habían renunciado ni habían sido despedidos y ya se cobraron su gratificación ya se habían cobrado su gratificación o sea se fueron bien pagados con todas sus gratificaciones correspondientes hecho irregular que también ya ha sido denunciado tanto a la Contraloría y se va a hacer la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción creo que hay que ser claros en esto es un hecho regular bastante penoso lamentable pero que tienen que ustedes que saber otra situación adversa que también se ha encontrado otra irregularidad es que se han designado a funcionarios a personal de confianza cuando en la estructura orgánica respectiva no lo indica si en una estructura orgánica dice personal de confianza tú lo puedes designar a dedo como se dice ¿no? porque es de tu confianza pero en la gestión anterior según su estructura orgánica no dice confianza pero ya lo designa a dedo y es otro hecho irregular que también hemos detectado y que también ya hemos puesto de conocimiento la Contraloría General General de la República porque tienen que saber esos hechos irregulares que no pueden pasar por desapercibir en la oficina de asesoría jurídica por favor en la oficina de asesoría jurídica durante la transferencia recibimos 32 procesos judiciales en contra de la entidad son 32 procesos de esos 32 16 están en trámite 12 ya están en ejecución de sentencia claro en contra nuestra y 4 archivados dentro de esos 16 procesos laborales todos perdón esos procesos en trámite todos son procesos laborales de reposición de beneficios sociales por una mala contratación como ya hubiese venido indicando de las contrataciones irregulares que han demandado y están en todo su derecho yo no digo que no y que de esos 16 procesos laborales 5 ya vienen siendo repuestos a nuestra entidad no estoy en contra de la persona ojo simplemente estoy hablando de los procesos judiciales porque toda persona tiene su derecho actualmente en el 2023 tenemos 5 demandas nuevas de procesos laborales con reposición en el año 2000 desde el año 2019 al 2022 como les he venido repitiendo de los gastos de inversión se ha elaborado un sinnúmero de expedientes de fixas técnicas y de perfiles y cuál es el fin de elaborar un perfil o un expediente de que una vez terminado una vez aprobado ese expediente cuál es el paso que sigue me voy con mi expediente al gobierno central y solicito el financiamiento o me voy al gobierno regional y solicito mi financiamiento o yo de mis recursos ahorro y ejecuto por administración directa pero sin embargo se han gastado 552 mil 75.37 soles se han elaborado los expedientes que algunos los hemos encontrado otros no pero ni uno ha recibido financiamiento ni uno se ha ejecutado podría pasar la relación de proyectos se realizó el mejoramiento el proyecto de mejoramiento integral de los sistemas de agua potable de alcantarillado de la localidad de Nuevo Mocupe Nuevo Mocupe que tanto necesita su agua se invirtió 49.692 ¿en qué? solamente en estudios de mecánica de suelos y planos que encontramos que ni siquiera había su firmado por el consultor en esos se gastó sus 49.000 soles o sea un expediente incompleto tenemos el proyecto mejoramiento del servicio educativo 10.777 nuestra señora de la paz del centro se hizo un expediente técnico que sí efectivamente está en físico y digital en el despacho de Didur y se gastó un monto de 21.000 soles para dicha elaboración de ese expediente técnico ya como le digo estos expedientes ya el alcalde más adelante los va a hablar cada uno de ellos el mejoramiento del servicio de transibilidad urbana de la pavimentación de pistas y veredas del anexo Ucupilado Sur está el expediente técnico en digital y físico y se gastó la suma de una actualización porque ya había el expediente se ha actualizado de 15.000 nuevos soles tenemos el proyecto de construcción de centros de gestión y monitoreo de equipamiento del centro de control y monitoreo de la municipalidad se realizó ese centro de monitoreo que actualmente es del de defensa civil 159.387.37 soles se gastó en ese proyecto la creación de pistas y veredas del centro clorado Mocupe que tanto necesita sus pistas y veredas se gastó 23.000 soles para elaborar el expediente técnico pero quedó en eso porque no no se financió mejoramiento de los servicios de recreación y esparcimiento de actividades cívicas de la plaza cívica de Mocupe creo que es el parque principal cuenta con expediente se gastó 5.700 soles pero el parque sigue igual tampoco se financió y se buscó el financiamiento correspondiente la creación de los servicios de recreación y esparcimiento de los espacios públicos urbanos del lado sur de Mocupe se encontró expediente técnico se gastó 6.300 igual del mismo modo Mocupe sigue igual no se buscó el financiamiento para dicho para dicha ejecución la reparación de vías vicinales en Las Vegas Peroles en el expediente técnico se gastó 33.049 soles igual tampoco se ejecutó la construcción de captación de agua del sistema bioreservorio del sistema de agua potable de Mancocapa uno se gastó la suma de 29.970 soles para elaborar el expediente tampoco se ejecutó la construcción del sistema de bombeo de captación de agua y reservorio del sector Las Vegas se gastó en el expediente técnico en su elaboración 31.037 soles tampoco se ejecutó mejoramiento mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable alcantarillado de planta de tratamiento de agua residuada del sector agropecuario se gastó en el expediente técnico 34.350 soles tampoco se ejecutó ni se financió ese proyecto mejoramiento del servicio de agua para el riego del sector chivinos se gastó en su perfil nada más perfil nada de expediente técnico 32.000 soles ahí quedó no se siguió con el expediente técnico ni mucho menos su financiamiento mejoramiento del servicio de transitoría urbana con la pavimentación de pistas y veredas del anexo Pilaro Sur en su expediente técnico 30.000 soles tampoco se ejecutó pistas y veredas de Virgen del Carmen y la Unión 30.600 en su expediente técnico tampoco se ejecutó mejoramiento del servicio de agua para el riego en el sector San Pedro su perfil y expediente técnico 30.000 soles tampoco se logró su financiamiento construcción del pozo caseta y plataforma la localidad de Tupac Amaro para el abastecimiento del sistema de agua potable se gastó 3.000 soles para elaborar su expediente técnico tampoco se ejecutó construcción de pozo caseta y plataforma en la localidad de Progreso se hizo el expediente técnico bueno eso sí se hizo una realidad con la perforación del pozo falta todavía por por continuar y el alcalde nos va a informar en su presentación la construcción de pozo caseta y plataforma en la localidad del agropecuario igual también se inició su ejecución a través de la perforación del pozo y el alcalde nos dará más detalles en su presentación la creación de los servicios de la creación de expresimiento en los espacios públicos urbanos del lado sur no ocupe actualización de su expediente técnico 12.000 soles tampoco se ejecutó como les puedo decir son expedientes y perfiles que se hicieron pero que no tuvieron la relevancia necesaria para que sean ejecutadas en esos cuatro años en esos cuatro años solamente se ejecutaron cuatro proyectos la instalación del servicio de agua potable de alcantarillado de Pueblo Nuevo con una inversión de 3.355.528 soles la cual está operativa el mejoramiento del servicio educativo de Ucupen del primario y secundario ya lo manifesté una inversión de 8.150.757 soles está terminado mal reseccionado y en problemas para poder entregarlo a la gerencia regional de la Bayek de educación de la Bayek el mejoramiento del servicio de agua de los sectores agrícolas de Ucupen es el canal por una obra un monto de 4.150.000 159.667 soles que también fue ejecutado y la rehabilitación de pistas y veredas del servicio de transitabilidad urbana con la pagamentación de pistas y veredas de 14 tramos del anexo Ocupen una inversión de 1.855.908.95 soles que también se ejecutó a través de la autoridad de reconstrucción con camos y bueno y lo que vino del COVID que fueron 334.156 nuevos soles bueno señores esto es en resumen toda la transferencia y los hechos que se han encontrado durante la transferencia de gestión y la evaluación que se ha hecho de toda la documentación e información que hemos recabado hechos que ya se encuentran a conocimiento de la contraria pública y se van a realizar la denuncia correspondientes ante la fiscalía anticorrupción bueno creo que espero que hayan entendido y he sido lo más explícito posible para que ustedes me puedan entender gracias muy amable muchas gracias señor gerente municipal gracias